prioridad bueno nuestras obras hemos incluido un campo para marcar lo que sería la prioridad de nuestra obra el cual hemos señalizado con estas estrellas que ven acá o sea con estas cuatro estrellas o sea desde esta vista de la vista camba vamos a poder señalar nuestras obras si queremos darle más o menos prioridad vale en una escala de cuatro estrellas por ejemplo en este caso esto tiene dos estrellas esta tiene una esta no tiene ninguna vale con tres acá desde aquí desde esta vista yo puedo modificar esto sea esta la voy a llevar a 3 está la voy a llevar a 2 está la voy a llevar a 4 o sea si entro a la obra también voy a poder hacerlo desde acá vale o sea desde los dos lugares ahora para qué nos va a servir esto bueno un poco para marcar esta prioridad que queremos tener y para poder organizarlo y tener una secuencia según esta prioridad por ejemplo en este caso podemos decirle acá agrupar por buscamos un filtro que se llame prioridad marcamos acá y vamos a ver cómo nos muestra acá por ejemplo organizado lo que tiene baja prioridad alto muy alto o urgente vale y en función de esto podemos un poco de manejar lo que sería la prioridad que queremos darle a cada una de nuestras obras vale y en función de esta vista un poco que manejamos más bien las obras que tenemos con más prioridad con menos prioridad y podemos organizarlas de esta manera vale incluso acá yo puedo moverla por ejemplo está acá y vemos como ya automáticamente se va rellenando la las estrellas en función de la prioridad que yo le va dando a la zona vale